El segundo Ya Quítate la máscara Tu soledad camina al calvario Desde la hora que empiezas a sentir Marcha de fuego tras instantes Bajo miles de caras de cristal Ese abismo es infondable Te devora un amor convertido en silencio En los pasos de la vida Tal vez galopen juntos Ella es un ensueño Una fatalidad de procesos irreversibles Y para despedirme Algunos versos de Malvas Fragmento de lo eterno En orgasmos iluminan el delirio En rafas de luz Reflejo que te fuiste Al puerto del ocaso Despertarás en otra estrella Sin la memoria de este cáliz Sombras invadiendo nuestra piel El palo que aprieta tu pecho Enredado por el duelo Existe el junco donde tatuarse el olvido Aleja el viento que nos conduce Por un túnel al torbellino de la Dios Malva de fuego Renaces y cincelas Hasta resaltar el amor Que sembraste Grabado en el mismo corazón de las rocas Gracias por ver el video